Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer estar en esta sala discutiendo con todos ustedes estas materias. Voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre los problemas jurídicos que en estos momentos yo creo que tenemos que enfrentar o sobre los que tenemos que reflexionar al hilo de la cuestión de la responsabilidad o no de las plataformas. Además, no puedo aspirar a dar las respuestas a los problemas y lo que en todo caso voy a intentar es a plantear correctamente las preguntas que de algún modo vamos a tener que afrontar. En primer lugar, es evidente y se ha dicho en varios momentos esta mañana que en estos momentos la idea utópica de un Internet abierto para todos donde todo el mundo puede expresarse y llega al resto de la humanidad viene transformada por la idea de la intermediación. Es decir, en estos momentos los intermediarios son los que conforman el modo como circulan ideas y opiniones y ahí tenemos no solo a las plataformas social media, pero también tenemos los operadores de telecomunicaciones y ahí salen los debates de la neutrality, los motores de búsqueda y ahí tenemos el debate del derecho al olvido, tenemos los desarrolladores de aplicaciones, muchísimos intermediarios, incluso los desarrolladores de terminales, los fabricantes de terminales pueden acabar condicionando el modo a través del cual se ejerce la expresión a través de los mismos. La segunda cuestión ha sido también mencionada por Edison, por el relador, es que había, ha existido hasta ahora una norma general, sobre todo en el sistema universal y también en el interamericano, que es el principio de la exención de responsabilidad de los intermediarios. Los intermediarios, de entrada, se entiende que no tienen responsabilidad editorial sobre el contenido que facilitan y por ese motivo no sería correcto desde el punto de vista de los estándares de libertad de expresión de imponerles responsabilidades de control, de monitoreo constante y responsabilidades en general con relación al contenido que distribuyen, a no ser que pueda, por así decirlo, probarse conocimiento sobre la ilegalidad. Ese principio, que está no solo en el derecho internacional, no solo en el derecho regional, sino que también lo encontramos, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, en la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, que la encontramos en la Digital Millennium Copyright Act de Estados Unidos, en la sección 230 de la Decency Act, de la Communications Decency Act de Estados Unidos, y en otros sistemas jurídicos, hay que decir que ha empezado a estar en crisis, o está en el proceso de entrar en crisis. En Europa, a nivel de la Unión Europea, se está hablando ya de la reforma de la Directiva, y se está hablando seriamente de la posibilidad de la reforma de la Directiva, y estamos viendo este debate en Estados miembros de la Unión Europea, en Alemania, con la legislación en materia de las fake news, hay quien dice que eso constituye un cuestionamiento de ese principio general, y sobre todo, esa idea nueva que ha aparecido muy recientemente en el famoso white paper del gobierno británico, del deber de cuidado, ir hacia un concepto que tampoco sabemos exactamente lo que quiere decir, pero que definitivamente quiere decir algo más que la exención de responsabilidad, y yo creo que esa es una dirección que se está tomando, también hay debates en Estados Unidos sobre la reforma de la legislación vigente, por lo tanto, es cierto que podemos detectar un cierto inicio de la crisis, de la idea de la exención de responsabilidad, sobre la base quizá de criterios políticos, es decir, estas plataformas son demasiado poderosas, hay que encontrar la forma de embridarlas de una forma u otra, el nivel de discurso del odio es intolerable, y por tanto tenemos que encontrar la forma de limitarlo, y hay que hacer que estas plataformas sean más responsables de lo que son, motivos diversos, muchos de ellos seguramente discutibles, pero lo cierto es que el debate cada vez más está encima de la mesa, y yo creo que en Europa, en el momento en que se celebren las elecciones, haya una nueva comisión, el tema estará muy sobre la mesa, como ya ha empezado a estarlo, con algunas modificaciones parciales, como por ejemplo la directiva de copyright, que claramente muestra también una dirección en ese sentido. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que nos movemos en el terreno de las plataformas, nos movemos en el terreno en que las normas que se aplican al discurso, al speech, son, yo diría, de tres tipos. En primer lugar, las normas jurídicas tradicionales, que evidentemente también son aplicables al ámbito de las plataformas, y ahí tenemos pues los temas de difamación, discurso del odio, etcétera, etcétera. Es verdad que ver exactamente cómo se aplica eso al ámbito de la plataforma, a veces plantea problemas, pero es innegable que lo que es ilegal offline, lo es también online y también en el ámbito de las plataformas. Por tanto, serían las normas públicas, por así decirlo, y además cada vez los Estados adoptan más y más normas. Es decir, en un mundo, digamos, cada vez más globalizado, hay una cierta renacionalización de la regulación del discurso a través de Internet. Y eso lo está haciendo la Unión Europea en el ámbito del copyright, lo está haciendo en el ámbito del discurso terrorista online, lo está haciendo en el ámbito de los servicios audiovisuales. Estamos viendo que hay más normas que en el pasado, a nivel estatal. Pero también hay normas privadas, que son los términos de uso, las community guidelines, que tienen todas y cada una de estas plataformas. Y en principio diríamos que esas normas tienen un carácter privado y serían, digamos, normas de carácter, si se quiere, contractual, sería el acuerdo de las reglas del juego entre quien goza de los servicios de la plataforma, el usuario y la plataforma. Y después estaría una tercera categoría que está emergiendo en muchos lugares, sobre todo en Europa, que son las normas por delegación. Es decir, ya hay normas jurídicas que le dicen a la plataforma, usted, dentro de sus términos de uso, tiene que tener estas normas concretas. Por tanto, son normas privadas, pero que son fruto de una imposición legal. Usted tiene que tener en sus términos de uso una prohibición sobre esto, una prohibición sobre lo otro, etcétera, etcétera. Por tanto, serían unas normas que tienen, en cierto modo, un carácter híbrido. Son normas contractuales, pero las plataformas las han adoptado porque ha habido una regulación que les ha impuesto incluir en sus términos de uso esa norma. Bien, vemos pues que hay normas de distinta naturaleza y contenido aplicables al speech, al discurso que se distribuye a través de las plataformas. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas a discutir aquí? Insisto que intento plantear las preguntas, no las respuestas. Bueno, ¿cómo juega la libertad de expresión en ese terreno? Que esa es la primera pregunta. Y esa es una pregunta que se responde distinto en función del área geográfica del mundo. En Estados Unidos, las plataformas son titulares de los derechos de la primera enmienda. Y por lo tanto, la plataforma tiene el poder, la capacidad de decidir lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y además lo hace no solo en virtud de sus poderes, por así decirlo, contractuales, sino que no solo en virtud de sus poderes, por así decirlo, sino que no solo en virtud de sus poderes, por así decirlo.